Argentina, que están ligados a un marco judío. La gran mayoría nunca escuchó hablar de la ciudad de Feroz. Imagínense todo el resto del mundo que ni siquiera tienen alguna conexión afectiva con Israel. ¿Qué es lo que escucharon hablar de la franja de Gaza? ¿Qué es lo que saben de la franja de Gaza? ¿Cuánta gente vive ahí? Un millón y medio. Un millón y medio. ¿Cómo viven? Como el orto. ¿Bien o mal? Como el orto. Mal. ¿Por qué? ¿Tienen? ¿Tiran misiles? ¿Por eso vi mal? ¿Por qué están aquí? ¿La gente? Porque jamás tiran misiles. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por eso que los palestinos están mal? ¿Por qué ellos viven mal? ¿Tienen agua? ¿Tienen electricidad? ¿Tienen hospitales? ¿Por qué no tienen comida? ¿Por qué está mal? ¿Qué tiene que haber? ¿Por qué está mal? ¿Por qué se nos queda todo? Miren, la idea que el mundo tiene es que la Franja de Gaza es un gran campo de refugiados. Que viven en carpas o en chozas o en lateríos que no tienen ni agua, ni electricidad, ni comida. Pobrecitos. Ahora, primero que nosotros, la población de ISIS, la población de Gaza, no tenemos a hacer nada. Es decir, del millón y medio de palestinos que viven en la Franja de Gaza, una minoría muy pequeña son terroristas. El resto es gente común. Porque no ustedes, no vamos a entrar en política, pero la mayoría de la gente, ciudadanos comunes. Si nosotros con la población de Gaza no tenemos absolutamente nada. Nuestro problema es nuestra organización de terroristas. Ahora, ustedes pueden leer mucho, pueden escuchar muchas disertaciones con respecto a los pobrecitos palestinos de Gaza. Pero nada mejor que lo que vuestros ojos pueden ver. Aquí tienen enfrente la Franja de Gaza. Ven los edificios. Ven la torre de agua, ven las torres de electricidad. ¿Ok? La Franja de Gaza mide más o menos 70 kilómetros de largo en la parte más larga, 30 kilómetros de ancho en la parte más ancha. En este territorio de más o menos 70 por 30, hay ciudades como la ciudad de Gaza. Si, la Franja de Gaza es por el nombre de la ciudad central, la ciudad de Gaza. Hay pueblos y hay también campos de refugiados. Pero no es que todo a Gaza es un gran campo de refugiados. ¿Oyeron hablar del iPhone 5? Llegó a Gaza antes de llegar a Israel. ¿Ok? Es decir, en la Franja de Gaza no hay hambre. ¿Ok? Existen tres pasos o tres conexiones entre la Franja de Gaza y el mundo exterior. El primer paso, si se ve acá en estos hechos blancos, es de los invernaderos del kibbutz Eres. Ahora, hay un paso fronterizo que es el centro de la frontera. Venga la línea de antenas, de torres, a la derecha es Israel, a la izquierda la Franja de Gaza. ¿Ok? Ahora, hay ahí un paso, que es paso de personas. ¿Qué quiere decir paso de personas? Ya sea trabajadores, palestinos que pasan a trabajar en Israel, ya sea casos humanitarios, gente que no puede ser tratada en los hospitales de Israel, en los hospitales de Gaza, en los mercados acá, diplomáticos, en los Estados Unidos, etc. Había acá en Corona un emprendimiento conjunto, una zona industrial, donde había fábricas, talleres mecánicos, etc., donde trabajaban israelíes y palestinos. Después de tres atentados suicidas, ahí mismo Israel decidió cerrar este emprendimiento. ¿Quién se perjudicó? Los palestinos que se quedaron sin trabajo. Es decir, entiendan que la situación también de la población palestina es muy complicada, porque ellos por un lado quieren vivir, pero por otro lado sus gobernantes no los dejan. ¿Ok? Ahora, el segundo paso en el centro de la planta de Gaza, un lugar que se llama Kerem Shalom, de ahí es donde secuestraron a Gilachalit, y ahí es un paso de mercancía. Es decir, todos los días pasan de Israel para Ati, más o menos entre 300 y 400 camiones, con todo tipo de mercancía. Sea materiales para construcción, comida, medicamentos, todo lo que se pueda imaginar, Israel permite. Es decir, materiales explosivos, por supuesto que no. ¿Sí? Es decir, esos son los dos pasos que la franja de Gaza tiene con Israel. El tercer paso, en el sur de la franja de Gaza, hay una ciudad dividida. El norte de la ciudad queda la franja de Gaza, Palestina. El sur es Egipto, Egipto, es la parte de Egipto. Y ese paso, Israel no tiene nada que ver. Ahora, Egipto decide cerrarlo, se cierra, pero el problema no es con Israel. Por ahí pasa de todo. Ahora está cerrado, porque Egipto decidió cerrarlo, porque jamás tiene problemas con el gobierno actual de Egipto, porque jamás apoyó a los hermanos musulmanes. ¿Sí? Pero ya no es un problema con Israel. Ahora, hay un cuarto paso, que no es reconocido y que no es legal. Que son los túneles subterráneos de contrabando. ¿Ok? Entre la franja de Gaza y la parte egipcia de la ciudad de Rafiaj. Que ahí contrabandan de todo. Desde armas, balas, comida, Mercedes Benz. Enteros. ¿Por qué les digo esto? Por dos cosas. Primero, ¿para qué contrabandean Mercedes Benz entero? ¿Eh? Para venderlo. Lo roban allá y lo venden acá. Por otro lado, ¿qué es? Que no es un preso que con una cucharita de la cárcel hizo un pocito para escaparse. Es decir, es una industria de construcción subterránea. Este concepto de los túneles no es alguien escarbó para escaparse de la cárcel. Adentro tiene electricidad, tienen sistema de ventilación. Es decir, una construcción subterránea. ¿Ven? Entre otras cosas. Entre otras cosas. A la franja de Gaza. Cuando los terroristas de Gaza tiran sus misiles a Ashkelon, uno de los lugares donde le quieren pegar, ¿a dónde es? A la central eléctrica. Uno dice, ¿pero que son idiotas? No. No. ¿Por qué? No. 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 La central eléctrica. El problema de electricidad. Primero, primero porque es un logro estratégico. Es decir, no es que le pegaron a una casa o en la calle. Es decir, le inventaron la central eléctrica de Israel. Por otro lado, si se quedan ellos solos, ¿quién se va a quedar sin luz? Los pobres palestinos, miren lo que Israel hace. Es decir, entiendan que la población civil de Gaza es prisionera de estos grupos. ¿Ven que detrás de las palmeras hay campo verde? ¿Sí? Ahora, hasta hace más o menos unos 6, 7 años no había un campo verde. Había campo de árboles frutales. De los agricultores palestinos. ¿Qué es lo que hacían los terroristas? Entre los árboles ponían el Kazam, el misil, y lo tiraban. ¿Qué es lo que hizo el ejército de Israel? Sacó abajo los árboles para que ellos tengan que irse más atrás. Es decir, el Kazam, los primeros Kazami, tenían un alcance de más o menos un kilómetro, un kilómetro y medio. Nosotros estamos acá a 800 metros. ¡Gracias! ¡Gracias!